Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a esta nueva serie que dedicaremos a los diálogos de Platón. En específico, esta primera serie será sobre los diálogos llamados socráticos, los cuales se distinguen de los de madurez y de vejez, en donde ya encontramos más el pensamiento de Platón como filósofo y no como discípulo. Cabe decir aquí que vamos a estar en un punto medio extraño, manteniéndonos todavía en el pensamiento de Sócrates, pero adentrándonos también poco a poco en el pensamiento platónico, y ya veremos por qué. En este primer video veremos cuatro puntos importantes antes de iniciar con la obra directa de Platón. En primer lugar, hablaremos de las figuras que influenciaron su pensamiento, los filósofos y pensadores que influyeron en Platón para conformar su filosofía. En segundo lugar, expondremos la obra de Platón y cómo ésta suele dividirse, junto a las dificultades de estas divisiones y de su cronología. El tercer punto tratará sobre lo que nos faltó saber sobre Platón más allá de su obra escrita, ya que tenemos indicios de que muchas de sus ideas las exponía sólo de forma oral y presencial en su academia. Y por último, en cuarto lugar, te daré algunas advertencias y recomendaciones sobre las dificultades con las que te puedes encontrar al leer los diálogos de Platón y cómo superarlas. Por cierto, en esta serie no tocaré la biografía de Platón porque ya hice un video en formato de podcast tratándola a detalle. Video que abrí al público en general. Si aún no lo has visto, te dejo el link aquí abajo en la descripción. Empecemos pues con las influencias de Platón. Todo filósofo debe buena parte de su filosofía a pensadores anteriores, por lo que Platón no escapa a esta regla. Tanto en las formas de hacer filosofía como en los temas centrales de cada diálogo, los pensadores y las figuras centrales de la época de Platón se encuentran ahí. Hablemos un poco de cada una de estas figuras. En primer lugar, y para sorpresa de nadie, está Sócrates, su maestro. Sócrates, a quien ya dedicamos toda una serie de videos, fue la mayor influencia de Platón. No por nada, Sócrates aparece en todos los diálogos platónicos, en la mayoría como la figura central. Platón, como otros tantos discípulos, tuvo la fortuna de estar en el círculo inmediato del gran maestro de la mayéutica, para conformar una corriente de pensamiento que abriera otro camino alternativo al que la filosofía había tenido hasta ese momento. El método filosófico de Sócrates, la mayéutica, es utilizado en varios diálogos platónicos, además de ser la clara base y el antecedente del método filosófico de Platón, la dialéctica, el ejercicio de la contraposición de ideas para acercarse poco a poco a la verdad. Junto a ello, el rechazo del cuerpo y la inmortalidad del alma son temas que encontramos desde Sócrates y que Platón no solo se apropia, sino profundiza y radicaliza, rechazando al mundo físico y al cuerpo físico para aspirar a un mundo ideal hacia el cual el alma se aproxima mediante el ejercicio filosófico. Por otro lado, Platón también estuvo influenciado por los filósofos anteriores a Sócrates. Es decir, por los filósofos presocráticos. Varios filósofos presocráticos son mencionados en muchos diálogos platónicos. En el Menón y en el Timeo, por ejemplo, Platón muestra varias ideas del pensamiento de Empédocles. En el Fedón aprovecha a Platón para hacer una crítica a Anaxágoras, además de varios indicios que encontramos sobre la relación que parece que Platón llegó a tener con Demócrito. Sobre estos filósofos presocráticos, Heráclito fue uno de los más influyentes en la filosofía platónica, sobre todo por el problema del movimiento de la realidad, del devenir que escapa a todo posible conocimiento verdadero, entendiéndolo como conocimiento inmóvil e inmutable. El problema de captar la realidad incesantemente cambiante es central en el pensamiento platónico, al cual querrá dar solución con el mundo de las ideas más allá del mundo físico imperfecto. Los pitagóricos son también una fuerte influencia en el pensamiento platónico. Recordemos que las matemáticas no solo eran, para los pitagóricos, un campo de conocimiento, sino que la escuela pitagórica tenía una relación mística, incluso religiosa, con la aritmética y la geometría. Esto debido a que las figuras geométricas y los números nos ofrecen un mundo de exactitud, un saber perfecto sobre sus objetos, junto a que ese saber y esos objetos escapan al mundo imperfecto de los sentidos. Esto es clave como antecedente de la teoría platónica de las ideas, la teoría que encuentra un conocimiento sobre los objetos imperfectos del mundo más allá del mundo mismo. Platón encuentra en las matemáticas, al igual que los pitagóricos, el ejemplo de que un saber exacto e inmutable es posible y alcanzable por el intelecto. Mientras que en el mundo solo podemos imitar las matemáticas y la geometría. Podemos hacer triángulos imperfectos, círculos imperfectos y líneas imperfectas. Al igual que el mundo en general es imperfecto, pero obedece en su imitación a un saber inmutable que para Platón se encuentra en el llamado topus uranus, en el mundo de las ideas. Por último, el filósofo presocrático que más influyó en Platón fue Parménides. La ontología de Parménides y su rechazo del mundo físico y cambiante como mera apariencia, su enunciación de un saber inmutable e identificable con el ser, son la base para el pensamiento metafísico de Platón. Para Parménides, el ser es, el no ser no es. Esto significa que si aspiramos a un mundo verdadero, a conocer al ser, este ser no puede no ser lo que ya es, no puede cambiar, mientras que el mundo físico cambia. Por ello, este mundo físico debe ser rechazado como ilusorio, como el campo de la doxa, de la opinión, mientras que el ser, el mundo verdadero que puede captar el pensamiento, está más allá del mundo físico. Para Platón, mediante la filosofía podemos no alcanzar, pero sí aproximarnos a este mundo verdadero. Mediante la dialéctica podemos hacer que el alma se eleve, aunque sea temporalmente, sobre el cuerpo físico que la aprisiona y sobre el mundo físico que la confunde, para recordar el conocimiento suprasensible con el que alguna vez tuvo contacto, antes de ser encerrada entre carne y huesos. Por último, queda una influencia que quizás Platón negaría, pero que es evidente. Un grupo de pensadores que para él eran estafadores, pero que en varias ocasiones no pudo más que reconocer la grandeza de sus argumentaciones. Hablamos de los sofistas, los maestros a sueldo, sobre los que también tenemos ya un par de videos en el canal que te dejo en la descripción. Los sofistas negaban la posibilidad de la verdad, de un saber verdadero, afirmando que el hombre era la medida de todas las cosas. Los problemas que los sofistas denuncian que tiene la filosofía y su búsqueda por la verdad son los problemas que Platón constantemente trata en sus diálogos, por lo que, para bien o para mal, los sofistas están presentes a lo largo de toda la obra de Platón. Normalmente vemos cómo estas figuras aparecen humilladas por Sócrates, sobre todo en los primeros diálogos platónicos, en donde el discípulo Platón trata de hacer notar la grandeza de su maestro. Sin embargo, en otros diálogos más maduros, notamos que Sócrates ya titubea frente a las argumentaciones sofísticas, por lo que presenciamos cómo Platón reconoce también la fuerza y la gran capacidad de los sofistas de su época para los problemas filosóficos de toda índole. Pues bien, estas fueron las figuras más influyentes para Platón y para la generación de su propio pensamiento. Notaremos cómo varios de estos pensadores son mencionados o sus ideas parafraseadas en varios diálogos, en donde Platón trata de rescatar sus argumentos o responder a ellos para refutarlos. Hablemos ahora de estos diálogos y de la obra en general de Platón. El tema de la obra de Platón es algo complejo. Por fortuna, tenemos toda la obra de Platón, ya que ésta se encontraba bien resguardada en la biblioteca de los Ptolomeos, es decir, en la biblioteca de Alejandría. El problema es que sobran obras atribuidas a él, y con el tiempo las especialistas han logrado ver cuándo una obra es de Platón y cuándo es de un pseudo Platón, aunque hay un par de obras y diálogos cuya autoría está todavía en disputa. También un problema sobre los diálogos de Platón es el de ordenarlos cronológicamente, es decir, saber cuál fue escrito antes o después de cuál, junto a si algún diálogo fue realizado por Platón antes del juicio y de la ejecución de Sócrates, o solamente después. Para saber esto, varios métodos se han empleado, acertando más unos que otros. Hablemos de las formas en que los especialistas han tratado de averiguar la cronología de los textos platónicos. El primer método utilizado por los especialistas fue el de la crítica literaria, el de observar en qué diálogos se ve un mayor desarrollo de estilo literario y en qué diálogos uno menor, pensando en que conforme pasaba el tiempo, Platón mejoraba cada vez más en su escritura y con ello su forma de meter, por ejemplo, dramatismo a las discusiones de sus diálogos. El problema fue que en algunos diálogos en donde hay poca profundidad filosófica, encontramos un enorme grado de dramatismo, mientras que en diálogos muy extensos y profundos, Platón casi no se auxilia por herramientas literarias y se limita a exponer los argumentos de cada uno de los protagonistas, de cada uno de los personajes de la discusión. Por ello, este método no fue el más exacto para poder ordenar cronológicamente los diálogos platónicos, pero sí brindó algunas herramientas. Por ejemplo, la forma narrativa en algunos diálogos y su ausencia en otros, permite identificar, gracias también a varias aclaraciones que Platón hace en sus cartas, que los diálogos en que hay una narración son anteriores al teteto y varios en los que no son posteriores a él. El segundo método utilizado fue el de las temáticas filosóficas, ya que podríamos pensar que, conforme pasaba el tiempo, Platón podría ahondar más y más en ciertos temas gracias a la madurez de su intelecto. Sin embargo, este método también tiene una utilidad limitada, ya que aquí juega un enorme papel el intérprete de los diálogos, generando así una forma de clasificar cronológicamente los diálogos muy sesgada por la subjetividad del lector, del historiador. Por ello es que los especialistas optaron por un método de análisis estilístico, en donde se analizó en cada obra de Platón las formas en que Platón escribía y compararon entre textos cuáles se parecían entre sí y cuáles no, lo cual pudo ofrecer al fin una forma no subjetiva, en donde ya no jugara un papel importante la interpretación y la subjetividad del lector, y un método que nos ofreciera un acceso mucho más objetivo a las formas en que iba desarrollándose la escritura de Platón conforme pasaba el tiempo. Entonces es este el método de análisis estilístico del cual varios intérpretes y varios historiadores se auxiliaron para poder ordenar cronológicamente los diálogos platónicos. Pero bueno, hay que decir que, a excepción de las cartas platónicas, toda la obra de Platón está conformada por diálogos. Platón eligió la forma de diálogo para expresar tanto el pensamiento de su maestro como el suyo propio. El diálogo implica una participación de dos o más personajes entre los que se intercambian ideas. Es un intento de imitación de un diálogo oral, de un debate mediante el texto oral, mediante la palabra viva que sale de la voz de cada personaje. En alguno de los diálogos nos encontraremos con breves descripciones narrativas de los escenarios en los que estas discusiones se llevan a cabo, pero esta herramienta es pocas veces utilizada por Platón. Este estilo tiene varios pros y varios contras. Una de sus más grandes ventajas es que le da una enorme fluidez a la lectura y a la exposición de ideas, por lo que leer un diálogo platónico no solo es intelectualmente gratificante, sino muy apasionante por el ritmo de las respuestas que alcanzan. Sin embargo, un punto en contra es que es difícil saber qué argumentos expuestos por los personajes son los que Platón defendería como propios o con los que más bien Platón no está de acuerdo y busca atacar. Podríamos pensar que todos aquellos argumentos puestos en boca de Sócrates son los que Platón defiende como su propia filosofía, pero nos topamos con que hay ocasiones en que los argumentos de Sócrates se contradicen entre sí, además de que en varios diálogos Sócrates apenas sí aparece, dejando el protagonismo y los argumentos fuertes a otros pensadores. Lo que podemos realizar es una interpretación entre argumentos para formar coherencia, junto a diferenciar cuáles diálogos son escritos en la etapa madura de Platón y cuáles no, siendo los primeros en donde parece haber una exposición más fría y minuciosa de sus propios pensamientos y los segundos más bien ejercicios de exposición del pensamiento de Sócrates. Pues bien, hablando ya de los diálogos por nombre y por grupo cronológico, los diálogos que se atribuyen a Platón son los siguientes. Del primer periodo, en el cual Platón retrataba a Sócrates para inmortalizarlo tras su muerte, son la apología de Sócrates, el Critón, Láquez, Lysis, Cármides, Eutifrón, Ipias menor e Ipias mayor, Protágoras, Gorgias y el Ión. En este primer periodo encontramos tratamientos socráticos de varios temas, muchas veces sin una resolución última y sin una conexión tan explícita entre sí. Por ello parece, para varios especialistas, que estos diálogos se limitaban a describir las discusiones que alguna vez Sócrates tuvo realmente con personajes sofistas o poetas de su época. Luego siguen los diálogos de un periodo medio, el segundo periodo llamado muchas veces de Madurez. Sus diálogos son El Menón, Fedón, República, Banquete, Fedro, Eutidemo, Menéxeno y Crátilo. En estos diálogos encontramos un tratamiento mucho más minucioso de los temas. Son aquí mucho más extensos los textos platónicos y encontramos ya una mayor coherencia entre ellos, por lo que vemos aquí ya plasmado el pensamiento propio de Platón. Algunas veces en este mismo periodo se incluye otro llamado de Transición, en donde Platón parece transitar de ser un discípulo socrático a ser ya un filósofo con pensamiento propio. Pero podemos dejar este periodo como medio en general, como el periodo de Madurez de Platón. Y por último encontramos el periodo llamado de Vejez, el último periodo, por haber sido escrito en las últimas décadas de la vida de Platón. Periodo también llamado Crítico porque en varios diálogos Platón expone y critica los puntos débiles de su propia filosofía, de la filosofía por él expuesta en el periodo de Madurez. Los diálogos de esta última época son el Parménides, Teteto, Sofista, Político, Timeo, Critias, Filevo y Leyes. Este último diálogo, el de Leyes, quedó inconcluso por la muerte de Platón y por ello sabemos que fue el último del cual hacen mención tanto Aristóteles como otros pensadores e historiadores de la época como el último e inconcluso diálogo de Platón. De todos estos diálogos, saber la autenticidad ha sido una tarea ardua y sobre algunos de ellos sigue existiendo disputas entre especialistas. Pero la lista más confiable para saber qué obras pertenecen a Platón es la que ya hemos expuesto y se basa en la lista que varios personajes de su época explicitan junto a un estudio estilístico comparativo de cada uno de sus diálogos. Hablemos ahora de otro pequeño problema del pensamiento de Platón, su pensamiento no escrito. Aristóteles hace mención en varias de sus obras de algunas enseñanzas platónicas que no se encuentran en los diálogos conservados. Esto se debe a que Platón no solo escribía sus diálogos, sino que daba clases a diario en su academia, en el espacio filosófico que él abrió para educar a los futuros ciudadanos de Atenas. Esto genera un enorme enigma que probablemente nunca resolvamos. Él decía, existió un pensamiento platónico no escrito y que tuviera mayor importancia incluso para Platón que el escrito en los diálogos. Este enigma surge porque no solo para Sócrates y Platón, sino para los griegos en general, la lengua hablada era mucho más importante que la escrita. Los poemas homéricos eran escritos, sí, pero solo para memorizarlos una y otra vez para luego poder recitarlos en voz alta, dejando a un lado el poema escrito al final. Limitarse a escribir y no efectivamente a dialogar y discutir en viva voz era para los griegos entorpecer la memoria. Al ayudar a la memoria escribiendo lo que ella debe almacenar, según los griegos lo que hacemos es inutilizarla y Platón tenía en cuenta esto. Por ello, Platón enseñaba oralmente y sus escritos eran la forma, sí, de legar su filosofía a la humanidad mediante un texto materializado en papiros, pero solo para que algún día estos pensamientos fueran expresados en voz alta y de estas expresiones surgieran nuevas y vivas discusiones. Por ello, surge la duda no solo de si existió un cúmulo de enseñanzas que Platón enseñara en la academia y que no escribiera en sus diálogos, junto a que si el pensamiento escrito en los diálogos que conservamos no es más que un pensamiento menor y menos profundo que el que llegó a exponer en viva voz en la academia. Guthrie, que es una de las principales fuentes a las que acudo para hacer estos videos, nos sugiere que debemos tener en cuenta que, a pesar de que la palabra oral era mucho más importante que la escrita, no por ello Platón detestaba enseñar mediante la escritura. Para Platón la enseñanza escrita era una clase de mimesis, una imitación, y esta imitación, a pesar de ser un paso inicial, en la filosofía, no por ello carecía de importancia y rigurosidad. Si Platón buscó inmortalizar el pensamiento y la mayéutica de Sócrates por medio del texto escrito del conjunto de diálogos que conservamos, no utilizaría esta herramienta si creyera que carece de importancia o de seriedad. Guthrie sostiene por ello que podemos confiar que el pensamiento que encontramos en los diálogos platónicos es reflejo del pensamiento que enseñaba en la academia o al menos una imitación fiel de sus enseñanzas y no un engaño como varios escépticos han querido interpretar la obra de Platón. Pues bien, por último, hablemos de algunas dificultades con las que podemos encontrarnos al leer a Platón y algunas recomendaciones que te doy para superarlas. Al leer a Platón podemos enfrentarnos a varias limitaciones. Una de las más importantes es la de entender el propio pensamiento platónico y diferenciarlo, como dijimos, del de Sócrates o del de otros personajes que en sus escritos aparecen. Como no somos especialistas, lo más fácil y lo mejor para poder guiarnos en esta interpretación es seguir a los que sí son especialistas, es decir, a sus intérpretes e historiadores como el ya mencionado Gutri. Los textos auxiliares a la lectura de los diálogos nos ofrecen herramientas para comprender de una u otra forma a Platón. También en ediciones como las de Gredos tenemos muchas notas al pie de página que nos guían línea por línea con datos históricos, filológicos o de otra índole para poder avanzar con paso firme en la lectura. Otro problema que puede abrumarnos es el de en qué orden leer a Platón, ya que puede surgirnos un gran interés por el texto de la República, pero no sabemos si antes debemos leer los otros diálogos que sean preámbulo a esta gran obra. Lo que te sugeriría es apegarte si quieres leer toda la obra de Platón al orden que expusimos anteriormente y tratar de comenzar con el primer periodo, luego con el medio y luego con el de la vejez. Pero si te urge leer un diálogo del periodo medio, puedes leer un par de diálogos del primer periodo y luego comenzar con los diálogos de madurez, principalmente con el menón o el fedón, cuya complejidad y profundidad es enorme en comparación con los diálogos del primer periodo, pero son menos extensos que otros diálogos como la República. Por último, quizás muchas veces te veas abrumado o abrumada por tantos personajes que aparecen en los diálogos platónicos. Muchos de sus títulos obedecen, de hecho, a los nombres de los personajes más importantes que en cada diálogo aparecen, más importantes, obvio, después de Sócrates. Pero debo decirte que de muchos de estos personajes no se tiene un registro o apenas se saben ciertas cosas, por lo que si de algo importante has de enterarte sobre Ipia, sobre Protágoras o sobre Critón, va a ser por medio de las mismas notas al pie de página que los especialistas y traductores de las obras de Platón te ofrecen en cada texto. Con apegarte a ellas tendrás suficiente para una buena interpretación de los diálogos de Platón. Y bien, esto es todo respecto a este video de introducción tanto a las figuras que influyeron en Platón como a la lectura de sus diálogos. Si te ha quedado alguna pregunta, no dudes en escribirme al WhatsApp al que tienes acceso por tu membresía del canal. Nos vemos en el siguiente video sobre Platón.